Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Beats, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video titulado ¿Cómo puedo ver de modo gráfico el consumo de ancho de banda? Tanto de grabadores, de cámaras IP, puede ser de un celular, de una laptop, etc. Por medio de un router que es administrable, microTIL, que es de bajo costo. Que lo puedes adquirir de una forma económica. Habíamos conversado en los videos anteriores, ¿Cómo puedo yo configurar los Ethernet? También lo que configurar el Wi-Fi. Y estamos suponiendo que nuestro grabador, vamos a hacer un ejemplo con un grabador, está conectado al puerto Ethernet número 2. Y nosotros queremos saber, puede ser un NBR, puede ser un DVR, etc. Queremos saber de forma gráfica, ya sea diaria, semanal, mensual, anual, cómo ha sido el transcurso del consumo de ancho de banda. Nosotros en los videos anteriores determinamos que el Ethernet 2 le teníamos como nombre LAN y tenemos, en este caso, un grabador o un celular, cualquier dispositivo, 10.2. ¿Cómo lo hago de forma gráfica y cómo puedo visualizarla? En el microTIL, donde me voy a Tools, en Winbox, y me voy a Gráficos. Dentro de Interfase, Regla de Interfase, presiono el Más, y me dice que qué tipo de interfaz necesito, o qué dirección IP, o cuáles direcciones IP. Un rango de direcciones IP, todas las IP, o puede ser también por cada uno de lo que hemos creado en los videos anteriores. Acuérdense que LAN, le estamos llamando, es al interfaz número 2. Tenemos WAN, que es la interfase que se comunica con el router del proveedor. Y tenemos las interfaces, también, de los Ethernet y lo que es Wi-Fi. En esta oportunidad, yo sé que en el LAN, en el puerto número 2, en el Ethernet 2, que tiene como nombre LAN, le pude haber puesto cualquier otro nombre, quiero afectar solamente la dirección IP 192.168.10.2, que es del grabador. Que es del grabador. Esto estamos en, si yo presiono, esta parte gráfico, setting, configuración, es el tiempo. Es lo que va a ser como una bitácora, llamémosla así. Va a ir grabando cada dos minutos, cada 24 horas, cada día, etc. Cada cuadro a tiempo, 5, 24, o puede ser por varias horas. Va a ir grabando y te va a ir conformando el gráfico. Nosotros, como determinamos, recordemos que tengo la LactoVector, que la habíamos puesto como una IP estática, y la habíamos configurado el ancho de banda. Determinado el ancho de banda. Yo en modo consola, en la Lacto, no dentro del microtip, yo hago un IP config, y me percato que es de 10.2. Por eso es que le comenté desde el inicio, que el grabador es 10.2. 10.2. Y veo que la puerta de enlace que me está dándome de este Ethernet, es la 10.1. Entonces, significa que yo debo de colocar en el navegador, un navegador normal, Google Chrome, 10.1. Y me sale, estoy ingresando, estoy ingresando, llamémosle al módulo, al Ethernet. Al Ethernet. Pero yo tengo configurado, en lo que es la, la, el, donde están todos los, la bornera de los RJ45, para poder visualizarlo de forma gráfica una determinada. Me voy a Graphic, no es necesario logonearme, porque estas opciones lo puedo ver de forma gráfica. Y me dice que puedo ver el tráfico. Me voy a LAN, que es la que está creada. Y yo veo que ya tengo creada, está vacía, porque recién la acabé de hacer. Tengo diariamente cada 5 minutos. Ahorita son como 8 y media de la mañana. Por eso es que está del día de hoy, cada 5 minutos. Tengo, semanalmente cada 30 minutos, los gráficos, mensualmente cada 2 horas, y anualmente cada 1 día. De esta forma yo puedo medir, que ancho de banda me está consumiendo. Esto es muy bueno, cuando no tienes mucho ancho de banda, o es compartido, el ancho de banda, la principal, con otras estaciones, con otros departamentos, o con otros equipos. Espero que te haya gustado. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Por favor, suscríbete. Todas las semanas sumimos videos. Gracias por ver el video.